El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita, que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano, que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura. Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos cenarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él, lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre? ¿Que fue asaltado por esos ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy el Evangelio nos hace esta pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y podríamos responder que hoy en día no sabemos quién es nuestro prójimo. Y podríamos decir, Padre, pero sí sabemos si son aquellos hermanos que nos necesitan. Sí, en teoría, pero en la práctica, ¿a cuántos vemos como prójimo? ¿Por qué? Porque muchas veces, como ese sacerdote y ese levita, pasamos de largo ante los problemas. Porque hoy vivimos en una sociedad en la cual está, pues, ahora sí que encerrada en uno mismo. No vemos precisamente aquel que nos necesita. Y es lo que está pasando. El profeta Jonás, que es el primero y generalmente en la llamada de todos los profetas, el Señor primero hace la invitación. Y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y generalmente sale el profeta y dice, aquí estoy, Señor. Entonces, cuando el Señor le va a dar la misión, después empiezan, ay, Señor, pero mira, discúlpame. Es que soy muy pequeño, es que soy muy joven, es que tengo labios impuros, es que soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor siempre viene con esa confirmación, no temas, porque a donde vayas, tú, yo iré. Entonces, va así. Los únicos dos casos de profetas que no tienen esto, es el profeta Jonás, que no hay un llamado. El profeta Jonás, oye, Señor, mira, aquí estoy, si me ocupas, llámame, mira, estoy libre, dispuesto. Y el profeta Jeremías, que el Señor le dice, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé. Y te marqué como profeta de las naciones. Entonces, es a los únicos que no hay ese protocolo, que podríamos llamar, de la llamada del profeta. A uno se lo impone y el otro se pone. Pero bueno, Jonás, primero estaba de que, yo quiero ir, yo quiero ir, mira, envíame, aquí estoy. Y cuando el Señor le dice, ok, ve a Ninive. ¿Qué es lo que hace Jonás? Pues Ninive, pues si nos vamos, ahora está en lo que, pues es esa región de la península arábiga. Pues lo que es precisamente Bagdáj, lo que es toda esa zona de Irak, pues era la antigua Nínive y después fue Babilonia y total. Pero resulta que Jonás, en lugar de tomar hacia la península arábiga, toma hacia la península ibérica. Hacia Tarsis, que dicen que se puede encontrar rumbo a España. Entonces, pues, Jonás, en lugar de tomar el camino correcto, se va totalmente al camino opuesto. Y es ahí cuando el Señor le manda ese gran pez, esa ballena, para que se lo coma. Y entonces, sí, lo vaya y lo deje, ¿en dónde tenía que ser? En las costas del Golfo Pérsico. Ahí, pues ya, Jonás va a dar ese mensaje, pero eso lo vamos a seguir leyendo en los siguientes días. Lo que hoy nos interesa, ¿cómo era la población de Ninive? Era una población que vivía, pues ahora sí, mal, lejos de Dios, que no cumplía su voluntad. Y podríamos preguntarnos, ¿y hoy cómo está el mundo? Igual que Ninive. Hoy, ¿cómo vivimos nosotros? Muchas veces vivimos conforme al mundo, pero no conforme a Dios. Por ejemplo, en días pasados, el pasado sábado 2 de octubre, pues aquí en nuestra ciudad de Tijuana, fue la marcha por la mujer y por la vida, que en casi todo el país fue el día de ayer. Pero, pues, con esa deferencia, para que también pudieran participar algunos sacerdotes, y también religiosos, religiosas, pues se cambió para el día sábado. Y bueno, pues aquí un poco también nuestras autoridades eclesiásticas que decían, no lleven ningún signo de fe, no lleven sus vestimentas clericales, no lleven. Y bueno, y sorprendentemente, ahorita se me escapa la diócesis, pero en la marcha que hicieron, se me hace que fue en Jalisco, bueno, en un lugar de Jalisco, ahorita no recuerdo bien, o fue por ahí, pero fue por el centro del país. Pues hasta el Santísimo Sacramento llevaron, y el Obispo vestido con todos los ornamentos, marchando, en favor de la vida. Y es lo que hoy nos falta, dar testimonio. Decía San Francisco de Asís, hoy que lo celebramos, a sus frailes, en su testamento espiritual, o en la llamada carta a toda la orden, dice, prediquen siempre, y si necesitan, hablen. Pero las acciones de nosotros tienen que hablar por nosotros, porque a veces decimos, ay, si me porto bien, ya estoy dando testimonio, pero tienes que dar testimonio de Dios. Porque si nada más das buen testimonio, pueden decir, ah, es una buena persona. Pero también como en una de las marchas por la vida ayer, un joven que tenía su cartelón y decía, soy ateo, y estoy a favor de la vida, porque la defensa de la vida no es cuestión de religión, es cuestión de humanidad. Pues sí, y ese joven estaba haciendo algo bueno, pero no cree en Cristo, no cree en Dios. Entonces, sus obras no hablan de Dios. Hablan de que es una buena persona. Nosotros, aparte de ser buenas personas, tenemos que hablar de Dios. Y es así como, pues, con todo respeto, muchos de mis hermanos sacerdotes, pues, de que, bueno, tendríamos que usar la sotana o usar los hábitos religiosos. Pero si no se puede, pues bueno, dice la iglesia, pueden usar el clergyman, o también como se le llama, la camisa clerical, que es la camisa que tiene el plastiquito color blanco en el cuello, que es también un signo sacerdotal. Pero, ay, no, ¿para qué? Mejor así, con mi playerita, cualquiera, bien X. Al cabo, soy sacerdote, sí, pero ¿cómo das testimonio? Y ciertamente, pues, el traerle el cuellito, a veces es así como que, ay, te quieres portar mal, y, uy, no, 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 no. También te protege. Y así también, ¿cuántas personas en sus casas bendicen sus alimentos? Ay, Señor, bendice estos alimentos. Ah, pero si van al restaurante o van a comer, aunque sean hamburguesas, ay, no, porque ¿qué van a decir de nosotros? Van a decir que somos fanáticos religiosos. Pues, entonces, ¿cómo das testimonio? Entonces, ¿cómo realmente demuestras tu amor a Dios? Si cuando tienes que demostrarlo, te escondes. Entonces, no amamos a Dios sobre todas las cosas. Amo mi reputación. Ay, no, Padre, van a decir que soy bien mocho. Ay, no, Padre, van a decir que soy rata de sacristía, cucaracha de iglesia. Y, ¿qué importa? ¿Por quién haces las cosas? ¿Por Dios o por quedar bien con todos? Ahí está la respuesta. ¿Amamos a Dios o no amamos a Dios? Está como aquí en la marcha que se llevó el día 2, en los medios de comunicación. Y por ahí un periodista ponía, de última hora o entérate de la noticia, un hashtag que usa, y pone, miles de personas se manifiestan en contra de la despenalización del aborto. ¿Y por qué lo ponen en negativo? ¿Por qué? Ay, porque tenemos que decir que están en contra del aborto para decir que son los malos. Ay, ¿y por qué no decimos estamos en defensa de la vida? No, porque si no hay el trabajo y es que como ahorita todo mundo tiene que poner que está a favor del aborto, entonces no, mejor no. Están en contra de la despenalización del aborto. Son los malos, son los apestados, son los que están fuchi. ¿Y es así? No. Pero es porque tenemos miedo a compartir nuestra fe. Porque no queremos hablar de Dios. Porque somos como ese sacerdote y ese levita que ven a la persona y pasan de largo. Y esa persona, como dice Mateo 25, 31 y siguientes, el juicio final, esa persona que dejas ahí es Cristo mismo. No amamos a Cristo. Y podemos decir, ay, Padre, pero es que yo voy a misa todos los domingos y a veces entre semana y rezo el rosario todos los días. Sí, pero escondidito. Pero cuando se trata de manifestar tu fe. Ay, no, Padre, es que, ¿qué van a decir de mí? No amamos a Cristo. Dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y ustedes creen que a veces es agradable traer el sacuello en todos lados? Pues no, a veces llegan y, oiga, ¿ustedes sacerdotes sí? Ah, mire, es que tengo esta duda. A ver, explíqueme esto y esto y esto y esto. Y pues a veces nada más ibas a apagar la luz y ya te tardaste ahí porque ya te agarraron para que expliques todo. Pero es lo que el Señor nos pide. Ahora, ¿cuántos, sobre todo jóvenes que he visto, jovencitas que vuelven a usar su velito para ir a misa? Ah, pero el Padre ya les dijo que se ven ridículas y ya se quitaron el velito. No. Ahí tenemos que ser rebeldes santos. Como lo fue San Francisco. ¿Qué es lo que nos dice? Ahí en la plaza de Asís. Pues el Padre, que es comerciante en telas finas, y aquel Francisco que quiere dejar todo para irse con los pobres. Entonces el Papá le dice, a ver, dame todo lo que te he dado. ¿Y qué es lo que hace San Francisco? Hasta la ropa que lleva se le entrega. Y ahora sí se queda encuerado en medio de la plaza. Tanto así que el Obispo lo ve y pues se quita su capa, se la envuelve a Francisco, y Francisco se va feliz. Porque ya no debía nada a su Padre. Y cuando no lo escuchaban, por eso vean las imágenes de San Francisco, y está con los pajaritos, está con los animalitos, hablándoles de Dios. Porque él tomó en serio cuando el Señor le dice, prediquen a toda criatura. Y una Navidad, si mal no recuerdo, que pues no hay nadie que lo escuche, pues agarra y se empieza a hablarle a las palomas. Y les empieza a hablar de Cristo a las palomas. Y después que hacen esas palomas, salen volando. Y San Francisco todavía les dice, vayan y anuncien a todos los lugares. Y uno podría decir, ay, pobre de Francisco, estaba loco. ¿Loco o creía totalmente en Dios? ¿Y nosotros? A veces no nos atrevemos ni poner en el Facebook, ay, Dios te bendiga. Porque, ay, no, 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 qué miedo. Ah, pero me tontería y media que andamos compartiendo y compartiendo. ¿En dónde está nuestro amor a Dios? Ciertamente, el amor a Dios se manifiesta en nuestro prójimo. Y podríamos preguntarnos, ¿y qué hacemos de bien por nuestro prójimo? ¿Cuántas veces nos desprendemos de nosotros para darnos a los demás? Simplemente podríamos preguntar, ¿cuántas veces la comida se nos echa a perder en el refrigerador? En lugar de compartirla con alguien que tiene hambre. ¿Cuántas veces la ropa se nos echa a perder? Y nunca nos las pusimos y no vamos y la damos a aquellos que no tienen que ponerse. Cosas simples. Y no solamente en lo material. ¿Cuántas veces podemos ver a una persona que está mal y no la corregimos? ¿Cuántas veces vemos a una persona triste y no nos detenemos para ayudarle, para darle ese consuelo? ¿Cuántas veces nos piden un consejo y nos ponemos, ay, no, 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 es que yo no puedo, es que no sé? No nos comprometemos con el bien del otro. Dice San Juan en su carta, ¿Cómo me dices tú que amas a Dios que ves, si desprecias a tu hermano al que ves? A Dios no lo vemos y decimos que lo amamos, pero ¿cómo tratamos a nuestros hermanos? Simplemente desde cómo tratamos su fama. ¿Por qué? Porque a veces somos buenos para escuchar lo que dicen otros. De que, ay, no, es que fíjate que fulanito. Y ya lo etiquetamos, lo rechazamos, lo hacemos a un lado. Y el pobre fulanito ni siquiera sabe de lo que le están diciendo. Y muchas veces ni siquiera es cierto. Ah, pero ya me lo dijeron, ya me quedé con eso, ya tú eres el malo. No. Tenemos que aprender a escuchar y juzgar en el corazón con las reglas del amor. Si son culpables, no lo condenes. Porque dice San Pablo, el que condena o el que juzga a un hermano, está siendo idólatra porque el único que puede condenar y juzgar es Dios. Tú pides por tu hermano para su conversión. Si resulta que no es culpable, entonces ayuda a restaurar su buena fama. Pero, ¿qué hacemos? No, mejor yo no me meto. Ay, no es mi problema. Ay, no, pues yo no tengo vela en este entierro. Hoy el mundo necesita de la imagen de Cristo. Hoy la gente necesita escuchar hablar de Dios. Y si nosotros no nos comprometemos, ¿quién lo va a hacer? Hoy el mundo va derechito, pero a la condenación. Y esto en una revelación privada, que le preguntaba un místico al Señor y le decía, Señor, ¿pero por qué permites tanto mal? ¿Por qué permites tantas ofensas a ti? ¿Por qué no actúas en este momento? Y lo que el Señor le respondió es, si actuara en este momento, el 99% de la población mundial estaría condenada. Pero si los dejo sufrir, morirán muchos, pero también muchos se salvarán. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Más adelante escucharemos ese tema que dice, si saben juzgar el signo del cielo, porque dicen, ah, miren, se levantó una nuecita, ah, pues va a llover, o es que está bien calientito el día, pues va a hacer mucho calor. Pero pues ahora aquí en nuestra pobre ciudad de Tijuana, pues ya ni sabemos el tiempo, ya tampoco lo podemos entender. Amaneció medio fresquito, luego se puso calientito, ahorita está nubladito, hace ratito chispió poquito, total. Ya no lo podemos entender, pero sí podemos entender el signo de los tiempos. Apenas hace un mes que se estaba debatiendo sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la condena al aborto en las leyes. ¿Y qué dijeron los jueces de la Suprema Corte? Que es inconstitucional. ¿Y qué pasó luego, luego? Les tembló. Y uno puede decir, ay, padre, pero eso fue casualidad. Y escuchando un documental acerca de las plagas en el Éxodo, pues salió de cómo se va haciendo, de que cuando hay lluvia en cierta parte de las montañas que están en África, pues esa, ¿cómo se llama? Viene esa, ay, se me fue ahorita, erosión, erosión de las rocas, entonces es roca rojiza, entonces viene bajando y parece que el agua se convierte en sangre y entonces por eso los peces murieron, vienen las moscas, las ranas salen del río y entonces explicaron cómo es de que se dieron las siete plagas y hasta cómo se abrió el mar y dicen, no, pues es que, como dice hasta el libro del Génesis, sopló un viento del este durante toda la noche y cuando sopla ese viento, pues ¿qué es lo que pasa? es tan fuerte el viento porque se hace como un cañón natural ahí por donde pasaron los hebreos, entonces seca parte del Mar Rojo y entonces por ahí pasaron los israelitas y cuando dejó de soplar, pues se viene como un pequeño tsunami, entonces, pues a los egipcios los ahogó, pero es todo natural, son cosas que siempre pasan y al final de cuentas un científico viejito decía, pues sí, ciertamente, como científico tengo que decir que esto es un proceso natural que se dio en ese momento y se ha dado muchísimas veces a lo largo de la historia en esa parte concreta del mundo, pero como creyente, tengo que decir que Dios a veces utiliza las mismas leyes de la física que él puso para hacer su voluntad y el milagro está en que no en que esto no haya pasado o que no vuelva a pasar, sigue pasando, el milagro está en que cuando el pueblo de Dios necesitaba que sucediera, en ese momento sucedió porque Dios lo puso en el momento preciso. Igual, podemos ver que desde que se han aprobado en muchísimas partes del mundo lo que es el aborto, lo que es tantas cosas que ofenden a Dios, ¿no se han dado cuenta que tiembla más? ¿Los volcanes se están despertando? ¿Hay más inundaciones? ¿Los huracanes pegan más fuerte? ¿Quién nos está hablando para decirnos que nos convirtamos? Dios. Pero preferimos decir, ¡ay no, qué catástrofe natural! ¡Ay no, pobrecitos! Pero no conviamos nuestra actitud. Aprendamos a escuchar a Dios. Amémoslo y pidamosle perdón. Y como decía a esas niñas de Fátima, pedir perdón por aquellos que no piden perdón y reparar por aquellos que dañan a su iglesia. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé esta gracia de poder siempre amar a Dios y mostrarlo con nuestra vida. ser verdaderamente esos apóstoles, esos misioneros que el Señor quiere para este mundo que vive en tinieblas y en sombras de muerte. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.